Qué gusto saludarles nuevamente, queridos amigos. Les habla el pastor Esteban Quillono para abordar con ustedes otro tema más acerca de la oración. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos desanimados? Realmente como sintiendo que la tierra se nos abre, como que el cielo se nos deja caer y no tenemos fuerzas cada día para seguir adelante en nuestros propósitos. Nos hace falta un ingrediente clave en la oración. Hoy hablaremos de ese ingrediente clave, el poderoso don de la fe en la oración. Quédese con nosotros. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. Hablar de la fe en la oración Es un tema bastante sencillo y profundo a la vez. Y nadie mejor que un joven para compartir con nosotros sus experiencias de fe en la oración. En esta ocasión tenemos a Adriel Mendoza que nos acompaña en el programa. Bienvenido, Adriel. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Es un placer estar con ustedes. Les agradecemos también que nos estén sintonizando y pues vamos a tener un diálogo muy ameno el día de hoy. Queremos contar nuestras experiencias. Queremos dialogar un poquito acerca de cómo en nuestra propia persona hemos visto el poder de Dios interactuando con nosotros. Porque muchas veces dicen, no, Dios está allá arriba y se olvidó de su creación. Cuando en realidad está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Tan cerca quiere estar que quiere vivir dentro de nosotros. Y por ahí va el asunto de la oración. Adriel, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy estudiante de la licenciatura en teología, curso del primer año y pues primeramente Dios me estoy preparando para servirle. Adriel, tú tienes un gran ministerio. Tú diriges el bando de oración que se reúnen jóvenes para orar en la universidad. Y sin duda tienes muchos testimonios, historias que contarnos. Pero empecemos, quizás contándonos para ti, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es algo que en lo personal he experimentado pues muy de cerca. A través de la oración, les comentábamos hace un momento, he visto cómo la mano de Dios ha actuado en cada paso que doy. Para mí es muy importante orar en todo momento. La oración es como si fuera inclusive la propia respiración. Si necesito tomar una decisión, necesito orar. Si he recibido algo, necesito orar. Si voy a hacer tal o cual cosa o situación, necesito orar. Y en una frase, ¿cómo dirías que es la oración para ti? La oración es comunicación. Y cuéntanos alguna anécdota, quizás de tu vida personal, que nos pueda ilustrar. ¿Cómo es que te agarraste por medio de la fe a través de la oración? ¿Te agarraste de Dios y no lo soltaste? Bueno, es una anécdota que ya tiene algunos años que pasó. Tenía alrededor de dos, tres años. A esa edad recuerdo cómo fue que Dios claramente me respondió a través de la oración. Y era una noche en la cual, en la ciudad de Pachuca, donde soy originario del estado de Hidalgo, empezó a llover muy fuerte, muy, muy fuerte. Y como es un estado con temperaturas bajas, por lo regular cuando llueve fuerte, también la lluvia trae granizo. Entonces, en esa ocasión yo recuerdo que estaba el granizo golpeando las ventanas de nuestra casa. Y se escuchaba tan fuerte como si estuvieran aventando pedradas, como cuando alguien avienta piedras a los cristales. Y pues a esa edad de dos, tres años, me espantaba mucho por el sonido que era fuerte, la lluvia era fuerte. Y entonces, pues, recuerdo que empecé a temblar de miedo. Mi papá, mi mamá, mis hermanos vieron que estaba temblando, me intentaron tranquilizarme. Pero, pues, yo no podía tranquilizarme porque yo sabía que allá afuera estaba lloviendo. Y estaba el granizo golpeando fuertemente hacia las ventanas. Y mi temor era que se pudieran romper las ventanas. Y, pues, a lo mejor en mi inocencia nos pudiera pasar algo a toda la familia. En ese momento, pues, papá nos reunió a todos y estuvimos de rodillas. Y recuerdo que él inició la oración y yo estaba tomado de su mano. Y cuando oró, pidió para que yo me tranquilizara, pero yo seguía temblando. Y la lluvia seguía cayendo muy fuerte. Después de eso, oró igual mi mamá y lo mismo. Y entonces terminamos de orar y mi papá me vio que todavía seguía temblando. Y me dijo, ¿por qué no oras tú? Y recuerdo que en algunas palabras que recuerdo era que le pedí a Dios que por favor quitara la lluvia. Y aún no decía la palabra amén, nosotros utilizamos para terminar una oración, la lluvia y el granizo cesaron. Y en ese momento, cuando yo terminé de orar, estaba completamente tranquilo afuera y tranquilo yo. Esa es una experiencia que, de esa pequeña edad, me dejó marcado. Una conexión con Dios a través de la oración en la cual, si en este momento yo llego a dudar acerca de la oración y recuerdo esa etapa de mi vida, vuelvo a creer que Dios contesta y escucha nuestras oraciones. Eso es fe, ¿verdad? Fíjate que lo que tú acabas de compartir con nosotros me hace recordar una frase de este poderoso libro, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. En la página 176 dice lo siguiente, La fe es sencilla en su acción y poderosa en sus resultados. Muchos cristianos que tienen un conocimiento de la sagrada palabra y creen en su verdad, fallan en la confianza infantil que es esencial para la religión de Jesús. No alcanzan a otros con ese toque peculiar que produce la virtud de curar el alma. O sea, la fe es tan poderosa que se requiere esa sencillez como la de un niño cuando tú oraste. Se produjo una paz y una tranquilidad que puso en acción aún los aspectos de la naturaleza, como cuando Jesús daba la orden a la tormenta para calmarse, ¿no? Así es. Y aunque la tormenta no se había quitado, mientras ellos estaban en el barco y Jesús estaba fuera, entonces todavía la voz de Dios seguía al control. Cuando les gritaba, no tengan miedo, yo soy, no tengan miedo, yo soy, ¿no? Y al final se tranquilizó y hubo paz. Así que la fe no es calmar completamente la tormenta, pero calmó la tormenta que estaba en tu interior y puso paz y también calmó la tempestad afuera. Queridos amigos, es una herramienta poderosa la oración, pero la oración tiene que tener este ingrediente que le da el poder de asirse a la mano de Dios por medio de la fe. Así es. La fe, dice la Biblia, que es tan poderosa que hubieron multitud de personas que si no hubieran tenido este ingrediente en sus oraciones no podrían haber encontrado o vencido los obstáculos que tuvieron que padecer. Porque la fe nos da el poder, la vitalidad, para poder creer, apropiarnos de las promesas de Dios y ver la gloria de Dios en nuestra vida. De otra manera, no tendríamos realmente un testimonio del Dios viviente, ¿no es cierto? Es la fe, o sea, tienes una situación o vives en una situación y vamos a pintar este escenario, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo lleno de dificultades. Entonces, supongamos que cada una de esas dificultades apaga una luz. Tenemos un problema y va apagando una luz. Tenemos otro problema y se va apagando otra luz. Tenemos muchísimos problemas que yo creo que hay muchas personas como ustedes que nos están viendo que viven rodeadas de problemas e intentan voltear a su alrededor y no pueden ver más allá porque ese problema apaga una luz. Entonces, lo único que podemos ver es tinieblas y oscuridad. Cuando nosotros tenemos fe y fe en Dios, en el Dios Todopoderoso, quien puede ver más allá de las fronteras, de las tinieblas, tanto tinieblas reales o tinieblas físicas como las tinieblas del error, de la maldad y de los problemas, cuando nosotros tenemos fe y estamos en esa posición, ok, yo estoy en este lugar, volteo hacia mi derecha, no veo nada, volteo hacia enfrente tampoco, a la izquierda tampoco, arriba, abajo, estoy rodeado de oscuridad. Todo eso representa los problemas. Pero a través de la oración tenemos una comunicación directa con Dios que le podemos decir, Señor, estoy en este lugar, pero quiero avanzar hacia donde estás tú. Y yo sé que por el camino que tú me lleves va a ser el mejor camino. Y entonces la fe precisamente es dar ese primer paso, o sea, como está rodeado de oscuridad, no sabes a dónde vas a pisar. Tú tienes miedo de que abajo, si das el paso, te caigas al abismo, te tropieces con una piedra, te entierras algo. Pero con fe tú vas a decir, ok, Señor, te confié mis problemas, te confié mis dificultades y aunque esté rodeado de oscuridad, yo voy a avanzar. Y es dar ese paso sin saber a dónde voy a poner el pie, pero confiado que donde lo voy a poner es un lugar seguro para llegar hasta donde Dios está. ¡Guau! ¡Qué hermosa ilustración, queridos amigos! Les invitamos para que se comuniquen con nosotros al WhatsApp 826-114-1555 o a las redes sociales que están apareciendo en pantalla en estos momentos. Es muy interesante que nos compartan las peticiones que ustedes necesitan, ¿no es cierto? Para que las oraciones de fe puedan auxiliarles y puedan tener un testimonio del poder maravilloso del Creador, del Redentor y del Sustentador nuestro, que realmente puede crear oportunidades donde no hay ninguna y puede abrir puertas donde no ves ninguna abierta. Puedes, inclusive el apóstol Santiago dice que la oración de fe llega al punto de sanar enfermos y más todavía, como tú decías, del alma y si tuvieran cometido pecado les serán perdonados. ¡Qué poderoso elemento el de la fe en la oración! Ahora, la fe no es nuestro Salvador Cristo es nuestro Salvador ¿Qué es la fe entonces? La fe es confiar en lo que Dios puede hacer aunque tú no lo puedas ver Exactamente Ahora, hay un sentimiento o una, digamos, un actuar, una actitud que se confunde con la fe y hay que estar al tanto para no cometer errores se le llama presunción presunción Una vez escuché una historia de unos jóvenes que allá en el lejano oriente tenían un campamento o un congreso de jóvenes y estos jóvenes tenían que atravesar ríos porque era de una zona rural y ellos dijeron no Dios hizo que Pedro caminara sobre el mar embravecido por la tormenta Así que puede también hacer que que nosotros caminemos y podamos atravesar este río al fin y al cabo que vamos hacia reuniones altamente espirituales donde Dios quiere que nosotros lleguemos y empezaron a restar diferentes textos y promesas que vienen en la Biblia y empezaron a caminar al otro día de acuerdo a esta historia salió en los periódicos jóvenes cristianos ahogados su Dios no le respondió La presunción es la falsificación satánica de la fe porque la presunción es tratar de hacer nuestra propia voluntad o querer nuestra propia voluntad adjudicándoselo a Dios ¿Cómo puede uno estar seguro de que esa es la voluntad de Dios? Porque mucha gente mucha gente cree que la enfermedad que le vino es la voluntad de Dios que la situación difícil que tiene en el trabajo es la voluntad de Dios y se conforma a pensar que Dios desea su sufrimiento y entonces ya no pide un cambio puede pedir inclusive alguna otra cosa se ha amoldado a pensar que no puede salir de ese problema ¿Qué piensas tú como joven? Bueno cuando nosotros precisamente habla acerca de la presunción una cosa es ir a Dios con un corazón reconociendo que por nosotros mismos no somos nada no podemos nada por ejemplo voy a poner de ejemplo el caso del pequeño que oró por la lluvia que fuiste tú fui yo hace algunos años atrás si yo hubiera actuado con presunción a lo mejor y en vez de orar a Dios le hubiera dicho ¿sabes qué lluvia? párate pues a lo mejor no hubiera sucedido nada pero como pero como yo acepté de alguna forma que ese miedo que me paralizaba y que me hacía temblar era pues imposible que de alguna manera yo pudiera hacer algo y a través de la oración pues fue el medio que pues en ese momento mi padre me animó a hacer que fue el mejor elemento o sea reconocer ok no puedo hacer nada tengo muchísimo miedo los problemas son más fuertes que yo entonces Dios te dejo que tú actúes eso ya no es presunción porque de la otra forma estaríamos cayendo en ese grave error que interesante tu respuesta creo que puede ilustrar a nuestros amigos televidentes la verdad acerca de la fe queridos amigos comuníquense con nosotros al whatsapp que viene en pantalla 826-114-1555 a las redes sociales compartan con nosotros sus testimonios sus historias que nosotros podamos glorificar a Dios en este programa como Dios el Dios verdadero puede contestar la oración de fe que ustedes sinceramente y con corazones humildes elevan a Dios además para conocer sus peticiones sus necesidades y poder orar por ustedes en este programa creo yo que me hace recordar aquella vez que Moisés Dios le había dicho que hablar que hablara la roca y Moisés golpeó la roca con su vara y dijo al pueblo enojando os haremos sacar agua de esta roca en esa ocasión él desobedeció la orden tenía que hablar a la roca no tenía que golpear esa fue la segunda vez la primera vez si golpeó la roca porque Dios le había dicho que golpeara la roca así que la fe tiene que ver con la obediencia humilde de lo que Dios nos está pidiendo hacer vamos a suponer que yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago pero le pido a Dios que me haga un milagro si mi conciencia me dice que no estoy haciendo lo que debería hacer que Dios te está pidiendo eso es la fe debes de hacer lo que Dios te está pidiendo hacer para que Dios obre un milagro que glorifique su nombre de otra manera estamos cayendo en la falsificación de la fe así es porque la fe no es hacer mi voluntad y agarrar las promesas de Dios a mi gusto sino es humildemente reconocer su soberanía en las cosas que yo veo que son malas pero no las entiendo pero finalmente en su soberanía todo lo va a direccionar hacia mi gran mi gran bendición el más grande bien para mi vida esas cosas es importante estar a tono con la voluntad de Dios que eso es otro tema del siguiente programa como estar a tono con Dios a través de las promesas que Él nos ha dado y eso es muy importante ¿no es cierto? así es cuando nosotros obedecemos a Dios cuando nosotros oramos a Dios viene ok viene una parte humana es esfuerzo humano más el poder divino por ejemplo una persona que está enferma digamos por poner alguna enfermedad la diabetes y esa persona sabe que los alimentos que contienen bastantes azúcares o que contienen azúcar los debe evitar y esa persona se pone en oración Dios ayúdame y quítame la diabetes pero si Dios ya le enseñó a través de los médicos que debe de dejar ese tipo de alimentos dulces pues por más que Dios quiera ayudarle la enfermedad no se va a poder pues contrarrestar digamos que Dios puede puede cambiar él es suficientemente capaz de cambiar aún las consecuencias pero normalmente Dios actúa dándote la libertad para que tú mismo acciones la respuesta de tu propia oración ¿no es cierto? de tal manera que él sea glorificado a través de tu obediencia a las leyes que él mismo creó los leyes de la vida y de la naturaleza que Dios mismo puso en el ser humano ¿no es cierto? así es tenemos algunos pedidos de oración a ver vamos a ver qué pedidos nos han traído hoy bueno vamos a incluir en nuestras oraciones a Sergio Hernández él pide por su salud también Margarita Quirós pide por sus relaciones personales Gloria Pozo Pozo pide en oración por su iglesia que está en Chile mucho gusto a los amigos chilenos que nos están escuchando desde luego que estaremos orando no solamente en el programa sino aún después del programa estaremos orando por estos pedidos quiero decirles que hoy estoy muy contento porque hoy cumple 16 años mi hija Elena Alexandra y yo estoy muy agradecido y públicamente alabo el nombre de Dios por esta hija tan maravillosa que Dios me ha dado nos ha dado también vi el día de hoy a Juan Alvarado ustedes recuerdan que estuvimos orando por Juan Alvarado está mucho mejor y pide que sigamos orando por él también encontré a Francisco Flores Chablé quien está mucho mejor caminando y recuperándose también sé que el pastor Eloy Guade está mejor y también hemos de seguir orando por la mamá de Mili y Marcos Castro quien ve el programa todos los días de viernes y el miércoles ella está sintonizando nuestro programa y les enviamos un saludo especial para ella también también Chuy López pide por el Club de Aventureros de Texas y la familia López además de una oración por Antonia Falcón que se encuentra en Cuba Fide Morales también pide oración por su hijo Iván y Margarita Quirós pide oración por Leonardo Hernández gracias Margarita por estar en sintonía con nosotros vamos a seguir orando por esas peticiones también nos piden oración por la familia Pérez ya que pasa por una situación muy difícil claro que sí estaremos orando por la familia Pérez y por la situación migratoria de Héctor Márquez claro Anónimo pide por las decisiones difíciles que debe tomar claro sin duda alguna que todos tenemos oraciones con decisiones importantes que tomar ¿no es cierto? ¿tienes algunos más? pues quisiera comentarles Pastor Quirós que estas oraciones a través del ministerio del cual estamos representando las vamos a tomar a ustedes que nos están sintonizando el día de hoy vamos a llevar estas oraciones a nuestro ministerio está conformado por un grupo de jóvenes dedicados y enfocados en la oración en el desarrollo y crecimiento espiritual y queremos incluirlos a todos ustedes decía el Pastor no solamente el día de hoy sino estar continuamente orando para que puedan experimentar si ya lo hicieron una vez lo puedan seguir experimentando cada día y podamos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas excelente y Zell agradece por la respuesta dos oraciones alabamos el nombre de Dios y Zell por ello la salud de la perrita Kika y su esposo decidió seguir a Cristo wow gloria a Dios por ello si también agradece porque su hermana pasó un examen de grado en Orlando Florida gloria a Dios por ello esto glorifica a Dios y debemos hacerlo notorio para que el nombre de Dios sea ensalzado no es cierto tenemos también saludos perdón peticiones Noemí Gómez pide oración por su jefe de trabajo ya que sufrió un accidente ok y tenemos también dice Anónimo pide por su fe y que Dios lo bendiga grandemente claro Yuri Cordero está muy triste acaba de perder a su padre pide por el consuelo y la tranquilidad para su familia claro que si Yuri estaremos orando constantemente por tu hogar por tu familia para que Dios los consuele con solo la esperanza divina que es la de la resurrección también nos envían saludos Leticia Manzanillo de Manzanillo de Colima Rubén Isaac Ponce gracias Rubén Gustavo López saludos Gustavo Mari Echegaray Ana L. Besa Mercedes González Luis Aguilar Silvana Lindenzi Yermila Maita Leivi Chequet Humberto Chávez y Adriel Mendoza saludos para todos ustedes gracias por sintonizar el programa creo que debemos agradecer a Dios por estas maravillosas respuestas en la oración tenemos también una petición más de María Isabel pide por su trabajo María Isabel vamos a estar orando por ese trabajo y cuando los tenga cuando lo tengas alaba el nombre de Dios y comunícanos a nuestro programa para que todo el mundo sepa el gran amor que Dios te tiene Dios que Dios te tiene a ti vamos entonces a orar ¿te parece bien? vamos a iniciar con una oración ok vamos a pedir a Dios en oración y agradecerla también por sus bondados bondadoso señor que estás en las alturas de los cielos señor estamos muy agradecidos contigo porque día tras día tu misericordia se renueva con nosotros vimos señor que estamos rodeados de problemas dificultades y muchas veces la oscuridad señor que está a nuestro alrededor no nos permite verte en forma audible y clara pero señor a través de la oración esa barrera se puede romper pues entramos directamente ante ti ante el trono de tu gracia y es ahí señor donde queremos depositar todos nuestros problemas lo que nos agobia lo que el señor nos preocupa nos pone tristes para que tú lo tomes señor y que se haga tu voluntad en nuestra vida pero no solo eso sino para que nos des el conocimiento adecuado para saber cómo actuar en cada necesidad amén sabemos que la oración necesita la fe aviva nuestra fe señor y que esa llama pueda crecer más y más y más señor para que cada vez que nos comuniquemos contigo podamos señor estar convencidos de que realmente nos escuchas es el caso señor especial del día de hoy cuyas peticiones hemos recibido y tenemos en nuestras manos peticiones por salud peticiones por familia peticiones señor por la pérdida de algún ser querido como dios señor en quien está la sabiduría y el conocimiento nos ponemos ante ti para que tú seas quien sane nuestros corazones que el señor siga tocando y hablando señor a nuestra vida y que podamos abrirte la puerta de nuestro ser para que tú vivas dentro de nosotros que la oración señor pueda ser algo constante que así como hablamos como con un amigo que así como entablamos una conversación cada día lo podamos hacer constantemente contigo porque tú nos escuchas en cualquier momento y en cualquier lugar también señor hay agradecimientos pues eres un dios de misericordia de bondad que derrama señor las bendiciones sobre tu pueblo gracias por los logros obtenidos por las alegrías tenidas por las bendiciones señor recibidas gracias por todo lo que haces en nuestra vida nos ponemos en tus manos y a cada persona que en esta noche ya nos está escuchando para que señor ellos también puedan sentir el poder de la oración obrando en sus vidas lo pedimos y suplicamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús amén bendito Dios y Padre a ti al único Dios verdadero alabamos y bendecimos por grandes tus grandes proezas por magníficas hazañas que tú haces con tus hijos que confían como la confianza de un niño con su padre amante bendecimos tu nombre señor y agradecemos por todas las oraciones contestadas para tu honra y honor y por aquellas oraciones que aunque no han visto nuestros ojos la respuesta tú tienes una respuesta mejor aún que la que nosotros esperamos e incluso imaginamos porque tu poder es más mucho mayor de lo que imaginamos creador del cielo y de la tierra a ti al único Dios bendecimos y agradecemos esto en el nombre de Jesús amén muchas gracias por estar entre nosotros por compartir tus experiencias y tu experiencia ha sido muy valiosa para nuestros espectadores gracias queridos amigos por estar con nosotros esta noche y les invitamos a tener mucha fe en las promesas que Dios ha dado que aún sobreabunden las bendiciones para tu hogar recuerden la gran bendición que Dios les da no tengan miedo no tengan miedo eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo no